¡Gracias! 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 ... tu centésimo octavo aniversario del grito de Independencia Nacional en esta capital yucateca con esta gran participación de los diversos contingentes escolares El ejército mexicano de la Policía Estatal y Federal. Ya podemos apreciar el contingente de la Policía Federal. Cuadrón de motocletas de cabeza. Una mujer con la que podemos apreciar la igualdad. La gran participación de la mujer en la liga nacional. La historia de la Policía General tiene su origen en el 12 de julio de 1928, cuando el presidente de Tanto Díaz Calles emitió el decreto para la creación del primer escuadrón de agentes vigilantes de la Oficina de Tránsito, que formó la parte de la más parecida genera comunicatoria de transporte.